PEGI 18 De los vivos Y de los muertos O quizá estás con ellos La Guardia del Alba Creen que pueden detenernos Pero los encontraremos Los pergaminos antiguos serán míos Y la tiranía del sol Tocará su fin La Guardia del Alba Tocará su fin Y la corrupción En la corrupción Tocará su fin Tocará su fin Tocará su fin También se muestra